¿Qué pasa Distor? ¡Nos vemos una vieira! ¡Hola TD Believers! Aquí soy con Distor, que mágico que nos hemos fendido una vieira para celebrar los 10 años de Tierra de Barrenaus, sí, 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 porque esto, para la chen que no lo sabe, bueno aquí, chin, chin, Distor, para la chen que no lo sabe, Tierra de Barrenaus, principiado como un blog, bueno, principiado y encara allí un blog, ¿vale? Que ahí está y en la zaguera entrada que he publicado, de un cascuello de aguacate y un blog en que charro de aguacates, pero también de muchas otras cosas que no son aguacates. Y por ejemplo, pues, fa, 10 años ya, 10 años que levo escribiendo de raso en aragonés, pues, pues que ya tiene... Ya, ¿eh? Pues, pues sí, pues fa, 10 años, y esto principiaba así, Martes 5 de aviento de 2006, ¡Devantadera! ¡Devantadera! ¡Contaminao! Bueno, pues, devantadera, Asinas principiaba Tierra de Barrenaus, ya en fa, 10 años, dicho. Y Asinas, pues, principiaba yo, pues, contando, pues, que todos iba a contar aquí la mía vida. Y Asinas, ¿eh? 10 años contando todos la mía vida. Y bueno, pues yo me lo paso bien. Si vamos atrás también, pues, perfecto. Que esto, ahora, pues, me estás lo bellerez, con el de la manica que fa, fa, teras en aragonés, pero esto, al principio, como un blog, una cosa seria, y con ensundia, con unos artículos que charran de aguacates y tal. Bueno, y antimas de iso, de o blog, que ya lo que levo 10 años fendo en aragonés, pues también ya veíais aquí Tierra de Barrenaus Radio, porque también fue radio en aragonés, pero que sí. Y aquí tened, pues, que si te os queréis meter en iVoox, que ya isto, que por activia un botoncito, que le das y me das perras a yo, pa' que faiga lo programa, y pa' que las convidadas, pues, se faigan vieras, y esas cosas. Bueno, pues aquí tened, antimas de darme perras, pues también podéis ascuitar los programas, ¿eh? Pues el especial de Estela Estrela, Patrimonio Industrial, Se lo que pacies, Temazos, Chelo y Fuego, no sé qué, pues, fricadas, cosas de patrimonio, de borina, de música, de política, pues una mica de to. Y to, pro que sí, en aragonés, que ya la luenga, que mola. Más cosetas que fue hoy, pues las videofateras, esto ya meta YouTube, pues aquí ya la mía canal de YouTube, que lo de las videofateras, le va cuatro días, como que diz, pero bueno, bueno, como que diz, le va un mes y pico, pero la canal de YouTube le va ya, pues eso, pues casi 10 años también, que cuento a trachorradas, y las videofateras, que lo son petando, ¿por qué? ¿por qué, Díctor? No tengo ni idea, pues yo tampoco, pero bueno, pareís que, que todos molan, pues oye, pues en Foymas. ¿Y qué más cosetas tengo? Bueno, en YouTube y eso, todos podéis ver todas las videofateras, bien de videofateras, y las cosas que febantes más, que también molan, pues via festival y movidas y esas. Y la red social de futuro, Flickr, esto, uy, anda, o cascuello de aguacates, le voy yo también. Bien, esto sí que lo peta, esto, fotos, fotos, ¿soy buen fotógrafo? Ni pa' jolera idea de hacer fotos, pero bueno, pues aquí pencho, pues las cosas que voy viendo, pues Donóctil, Pastor de Andorra, unos escalando, en fin, pues movidicas. Básicamente lo que ilustra lo vlog, que lleve pa' lo que vivo y pa' estas cosas. Muy majo, esto no llena a Aragones porque son fotos, pero bueno, pues también ilustran cosas que fue en Aragones. Y ahora, pa' celebrar estos 10 años, me financiad, porque Mercad o fanzine, tierra de barrenados, por dos pavos y medio, y pues me feré muy feliz, podré decir tal excusado, y leyendo una pijadica de estas que he escrito, la portada de Xcar, que lleve bien maja, mira, ahí el Aragón todo barrenado, y eso, y lleve bien pincho, con artículos por la intro, que tú lo puedes leer de Valdés en Orrete, pero así mola. Todo Creative Commons, que yo no tengo cosa mía, que esto pa' vosotros, pa' que lo disfrutes, pa' que tú os lo pases bien, pa' que aprendas a Aragones, u desaprendad, ya, eso ya según te se mire. Y bueno, pues eso, pues que 10 años, pues escribiendo y fendo estas cosas, y aquí con Charmander, char, char, charrame, que también se lo pasa muy bien, y que quiere celebrar con vosatras, y con vosatros, los 10 añazos que le ofendo estas chorradas en Aragones, y bueno, ahora ya sé que me meto una mica serio, muchas gracias a todas y a todos los que me leyed, los que me escuitad, y los que fed que todo isto, todo este Flickr, Youtube, no sé qué, no sé cuántas, tengas en tiú. Corazoncicos, ay, que to' os quiero muyito, que to' os quiero muyito, otro corazón que vuela por aquí, 10 añicos más, to' os espero, al otro canto, al otro costado da pantalla, venga, que vaiga bueno, TD Believers.